Gloria Trevi comparte sexy foto junto a su esposo la cantante presumió una foto junto a Armando Geo con acento OMEZ después del rotundo éxito que han tenido con con la gira Gloria Trevi vs Alejandra Guzmán, las cantantes disfrutan de unos días de descanso en compañía de sus familias es por eso que la intérprete de pelo suelto, vestida de azúcar y no quería lastimarme compartió con sus fans una foto en donde posó muy sexy en compañía de su esposo Armando Gómez en su cuenta de Instagram se ve a la mamá de Miguel y Ángel con un bikini azul marino luciendo sus torneados y trabajados brazos, mientras su marido sonríe atrás de ella Pero nos refrescamos Si Jaja par de frescos, escribió Gloria Trevi junto a la instantánea que tiene más de 31 mil me gusta a sí mismo dejó claro que ni en los días de descanso para en el gimnasio, y no por nada tiene tremendo cuerpazo la regiomontana Vacaciones no es bajar la guardia, regreso directito a la gira Con más fuerza cada día, se lee al pie de la imagen Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para agitudosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más